Música Llegamos para romper con todos los padrones, o sea que pensamos, defendemos la idea de que la ropa interior no tiene que ser nada aburrido, todo al revés O sea, que la mujer se tiene que sentir cómoda, sexy, elegante, no solo en ocasiones especiales, sino siempre, y es la idea que defendemos las brasileñas Chicas, ¿cómo veis esta nueva línea de ropa interior? La verdad es que es muy sensual y bastante bonita, un poco atrevida, pero vamos, es muy bonita Es muy sensual, muy atrevida, pero a la vez también tiene un punto de elegancia, que eso es bueno siempre ¿Qué es lo que vamos a poder ver el sábado? ¿Vais a tener muchos cambios de ropa? Hoy vamos a tener como tres cambios, vamos a ver un desfile espectacular, una ropa interior preciosa ¿Sabrá sorpresas? Se busca una chica a la que le siente espectacular este tipo de ropa, en plan, y que sea la imagen de la marca En plan, que represente lo que es la atracción y la sensualidad A ver, que nosỗi cambios de ropa, en plan, y que sea la imagen de ropa, en plan, y que sea la imagen de ropa Bueno, ¿te ha gustado el regalito, sí o no? Me ha encantado. ¿Ha valido la pena? Entre eso y que es viernes y que ya tenemos el fin de semana. Ya me habéis alegrado. Te hemos alegrado el fin de semana.